Referente al Estadio Palo Grande, queremos contarles que el proceso de menor cuantía por valor de 590 millones de pesos, el día de hoy quedaron los 10 oferentes, después de que 410 propuestas fueran presentadas. Estos 10 oferentes tendrán 5 días para presentar la propuesta y el martes 16 de marzo se estará haciendo la evaluación a las mismas. Y estaríamos adjudicando a más tardar el 23 de marzo. Asimismo, tenemos que contarles que las bajantes del estadio van a ser arregladas muy pronto, con los recursos que quedaron del partido de Envigado contra Millonarios, donde Millonarios jugó como local. También tenemos que tener presente, y algo que se hablaba referente a la estructura del estadio, al techo de nuestro estadio, desmontar solo las tejas del estadio, manifestado por los técnicos, ingenieros y arquitectos, está alrededor de 1.200 millones de pesos. Y tener una nueva capota, un nuevo techo con estructura, está alrededor de 6.000 millones de pesos. Dinero que a la fecha no cuenta la Secretaría del Deporte. Por ahora estamos enfocados en organizar para cumplir para los torneos nacionales e internacionales, como el Suramericano Sub-20. Gracias.